A raíz de los últimos hechos delictivos en Valdupar, entre esos el crimen del joven entrenador de fútbol, las autoridades llevaron a cabo un consejo de seguridad donde asistieron las autoridades locales, congresistas del Cesar, concejales y diputados, para implementar una estrategia que permita garantizar la seguridad de los valduparenses. Aquí lo que vamos a concluir a la ciudadanía es que vamos tras los bandidos. Aquí no vamos a permitir que nos vayan a amedrentar la ciudad. Aquí vamos hoy dispuestos a darlo todo para que la ciudadanía esté tranquila. Vamos a sacar a las policías a la calle. El Ejército Nacional tiene que estar en las calles. Vamos a ofrecer recompensas para que no exista ni un asesinato más en la ciudad. Ese es el compromiso que tenemos y hoy le venimos a decirle al comandante de la policía que queremos resultados, que cuenta con nosotros, pero que también la ciudadanía tiene que estar tranquila y viviendo cómodamente. Y bueno, apoyando al alcalde, a la policía, a todas las instituciones, al ejército, todas las instituciones de seguridad del Estado que vienen desarrollando un trabajo muy importante y que tuvimos la oportunidad de conocer. Y yo creo que la seguridad es de todos, pero que también hay que exigirle a la policía, exigirle a las mismas instituciones, al mismo gobierno nacional, para hacer también las inversiones necesarias y suficientes para poder darle tranquilidad a la gente, que es lo que hoy está exigiendo. Yo creo que hoy la mayor conclusión es que independientemente de los sectores políticos que hoy representen los actores en la ciudad y en el departamento, hoy le demostramos el apoyo y el respaldo al alcalde, rodeándolo para que podamos sacar adelante estrategias que permitan que la gente pueda tener más tranquilidad. Y estuvimos toda la bancada del Congreso de nuestro departamento dándole ese respaldo al alcalde y a la institucionalidad, al ejército, al ejército, para que tengamos más presencia de nuestra fuerza pública en los barrios de Valledupar y sobre todo en esos sitios que ya se tienen identificados de donde nace esa problemática que hoy tenemos en nuestra ciudad. El próximo miércoles estará el señor ministro de la defensa en Valledupar realizando un consejo de seguridad donde se deben tomar importantes decisiones que son inmediatas y decisiones a mediano y largo plazo para la seguridad de los vallenatos. Nosotros seguiremos haciendo todo el trabajo que tenemos que hacer desde el Congreso ante el Gobierno Nacional para darle las herramientas a la Policía Nacional, al ejército, para que se cumpla y Valledupar sea una ciudad segura. Fue algo muy positivo, estuvimos hablando con la cúpula militar y de la policía, haciendo referencia a lo sucedido en el día de hoy. Yo creo que el alcalde la tiene clara, están los parlamentarios a disposición, le vamos a solicitar lo que se necesita para el tema de seguridad de Valledupar. El alcalde fue enfático en manifestarle a los parlamentarios y a la cúpula militar que necesitábamos que se dieran resultados a corto plazo y eso es lo que buscamos como representantes de la comunidad y como representantes de Valledupar.